Por favor, respeten nuestra decisión, porque aunque sea doloroso, es lo mejor para ambos. De esta manera, Lisandra Silva confirmaba el fin de su relación con Leandro Pena. Y es que mucho se comentó sobre lo mal que venía esta pareja hace algún tiempo. Pero Lisandra rehizo su vida y estas fotografías confirmarían la nueva relación de la cubana. ¿Le parece conocido el hombre que acompaña a Lisandra? Pues le informo que es Raúl Peralta. Sí, el mismo bailarín miembro de Power Peralta. Y es que los tortolitos pasaron unos días en Cuba, en donde incluso ella la habría presentado a su familia. Pero como queríamos despejar todas nuestras dudas, fuimos directamente donde Lisandra para que nos dijera si pasa algo o no con el bailarín. Cuando yo estaba con Leandro, fue una relación súper mediática. Y sinceramente eso me afectó de alguna manera, porque mostrar siempre tu vida en pareja fue casi obligatorio, porque nacimos en la televisión. Y esta vez me lo quiero vivir tranquila, plena, sin redes sociales. Pero vamos Lisandra, queremos saber qué hay con Raúl Peralta. ¿Es cierto que ya rehiciste tu vida junto al Power Peralta? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Mucho. Un gran hombre, ¿no? Sí. ¿Y ese corazón tan grande? ¿Te encanta algo de él? ¿Qué te encanta eso? ¿Es tan grande ese bombón al ritmo de la música o no? ¿Eso qué te pasa? Al ritmo de la música. Bueno, últimamente estoy bailando mucho. Eso. Eso es importante. ¿El instructor tienes ahí? Estoy bailando. ¿El instructor tienes ahí? Sí. Al parecer, Lisandra no quiere volver a cometer los errores del pasado. Y esta vez no quiere hacer mediática su nueva relación. ¿Pero quiere que le diga algo? Ella se ve de lo más feliz. Como cuando alguien está enamorado. Esta vez me quiero dejar mi vida privada para mí. Y finalmente me estoy viviendo una parte de mi vida privada que hacía tiempo... No vivía. No vivía. No vivía. No experimentaba. Y es muy lindo estar... Estar, ¿cómo dice? On the cover. Es muy lindo estar como... Así, como que no existe. Es lindo estar enamorado. También. Si bien Lisandra evitó confirmar su relación junto a Raúl Peralta, es evidente que la cubana anda de lo más risueña. Sobre todo cuando le preguntan por su nueva relación. Aunque no lo quiera hacer público. Entonces, Lisandra, ¿hay algo con Raúl o no? Te vamos a dejar tranquila. Solo deberíamos ver si había algo o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ahí está Lisandra. Deja la puerta totalmente abierta. O sea... ¿Cómo es eso on the cover? Es como que encima de la cama así tirado. No, yo diría... Muy grave. Yo creo que al revés. Como por debajo de la... Como más violita en el fondo. Con cover. A mí me parece que no solamente... Con cover. Es un amigo con cover. No solamente no cierra la puerta, no lo niega, sino que en una forma muy... Sutil. Muy nuevo estilo. Muy sutil. Confirma que está con Raúl. Me encanta. Ella habla y ¿sabes qué? Me encanta la paleta. Me encanta la paleta. Se nota distinta cuando se puede viajar. Más relajada. Se nota que está más alegre. Como que tiene esa... Esa timidez de cuando quiere reconocer, cuando quiere reconocer la relación. Como que... De verdad le creo que lo está disfrutando. Le creo que lo está pasando bien con Raúl Peralta. Me parece fantástico. Y que ella quiera vivir esto un poquito más privado, también me parece justo. Recordemos que la relación de Lisandra con Leandro parte en el reality. Fue todo muy público. Sabíamos todo. Sabíamos, chiquillo, en buena onda, cuántas veces tuvieron relaciones en la playa. Al día. Sabíamos absolutamente todo. Dime de lo que te jactas y te dile de lo que calles. Yo puedo no creerles, pero sabíamos todo de boca de ellos. Entonces que ella quiera vivir una relación distinta, una relación donde hay misterio, donde no están publicando todo, me parece súper bien y se ve contenta que es lo más importante. Oye, cómo le brilla el pelo, ¿ah? Yo no sé si es porque... Me gusta con el pelo. Pero de verdad que lo tiene precioso, mira. Con ese pelo conmigo. Me llama la atención y lo conversamos fuera de cámara. Con Mariela, que cada vez que una mujer se separa de alguien o termina una relación o comienza una nueva etapa... Se corta el pelo. Se corta el pelo. ¿Sabés qué? Y le queda muy lindo el pelo. Me gusta mucho, me gusta más. Y mira cómo le brillan. Mira cómo le brilla el pelo y mira cómo le brillan los ojitos. Yo creo que está ilusionada. Perdón, la piel. Y la piel en general. Este debe ser Jan Bowes que le tiene el pelo así. Muy lindo. Muy lindo. Se basó. Me encanta, me encanta verla contenta así. Yo creo que ella estaba buscando la paz hace mucho tiempo, fíjate. La otra vez hablé con ella y me decía que se estaban conociendo con Raúl. Y yo creo que es una súper linda oportunidad. Me gusta que se conozcan. ¡Ah! Además, ¿sabéis qué? Los dos son tan guapos. Y yo creo que como que da gusto, da gusto. Da gusto verla junto. La verdad es que Lisandra con Raúl creo que es una linda pareja y tantas cosas que pueden hacer juntos. También la voy a alimentar. A mí me llama la atención. Pueden trabajar, juntos pueden bailar, juntos pueden... Ya han bailado juntos, de hecho. En un video. Es una parte de eso. Me refiero a la parte profesional. Imagínate a ese par en la playa caminando hacia el mar. ¡Wow! Te vas. Los que de verdad son muy guapos. Es muy linda la playa. Ahora, la gran interrogante en todo esto que... Ya tiré todas mis palabras de buena crianza, que de verdad la siento. Baila muy bien en el video, si no sé. Ella baila muy bien. La gran interrogante que siempre va a quedar mediáticamente es si a Leandro lo dejó justamente por Raúl Peralta. Porque recordemos que los rumores, los rumores venían desde cuando ellos todavía no confirmaban su quiebre. Desde cuando Lisandra incluso se encargaba de decirle a la gente, oye, es mentira, es mentira, no hemos terminado, no hemos terminado, no hemos terminado. Desde ahí que vienen los rumores de que ellos están juntos. Y si va a quedar al misterio, si en realidad, no digo infidelidad, pero en realidad si Raúl fue motivo de término para que Lisandra llamara por teléfono y terminara con la suena. ¿Este video lo hicieron cuando ella estaba con Leandro? Sí. Cuando supuestamente estaba con Leandro. Porque ya decían que había que estaban como peleados, pero ella se encargaba de decir que estábamos juntos. Yo creo que hay que ver. Este video, de ahí sale el rumor de que ellos dos estaban juntos, Raúl con Lisandra. Pero es que con ese video. Es que con eso te digo, entonces las fechas como que quedan raras. No. Oye, Leandro, sí, vi el otro día una entrevista que había en Alfombra Roja donde él habla como de que se desgastó la relación, estaban muy cansados, trabajaban mucho, trabajaban juntos, vivían juntos, hacían todos juntos. Y al final eso terminó gastando todos ahí. Sí. Puede ser, Roberto, ¿no? Estoy con pena en esta. ¿Por qué estás con pena? No, no, no. Estoy con gran pena por todo lo que era dicho. Escucha, igual que fome porque como que no hubo un luto, no hubo nada tampoco. A no ser que, como dice Maike, que finalmente esto terminó mucho antes de lo que nosotros nos enteramos. No creo, no sé. La gente no tiene luto ni cuando se casa y se separa va a tener cuando está pololeando. Yo igual no. Le pregunte si. No lo ha confirmado. No lo ha confirmado, pero es leer entre líneas, que está bailando harto como bien lo decía Maike. Por lo menos yo diría a Lissandra, perdón, con todo el power. Por lo menos. Con todo el power. Eso es verdad. Lucha. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que siempre que le han preguntado los hermanos Peralta por su situación sentimental, del corazón, ellos siempre han dicho que no logran tener relaciones estables porque pasan viajando y gira. ¿Qué va a pasar en esta oportunidad? ¿Se baila Lissandra con ellos? ¿Va Lissandra a ceder a estar viajando para todos lados con ellos? ¿O va a hacer una relación a distancia como Maike y Lissandra a quedar en la escoba?